Y pues ya volví amigos Hace un momento se nos acaba de caer el escenario En el cual estamos pues montando Esta figura y como les acabo de decir Es la fabulosa Ada Wong De Hot Toys Y pues bueno vamos a compartir con ustedes Este momento ya abriéndose como de su caja De cartón Y ahora vamos a sacarla De su Bolsa La textura de la caja es Muy buena Se siente la impresión en su relieve Ay huele bien rico Ay mami Mamita Wong, aquí está Mamita Wong, aquí tenemos A la preciosidad de esta chica Si le damos la vuelta y chica Podemos ver aquí Sus hermosas piernas Uy Ada Wong está preciosa Resident Evil 4 Presentación Ada Wong Le damos la vuelta Y la tenemos en otra pose Muy conocida De Resident Evil 4 Una figura que yo esperé mucho Esta figura no la va a sacar de su caja Pero Ender ya no tiene sello Oh rayos Se le voló en el camino Y pues esta figura Ya tiene su sello Esta figura Salió mucho después que las demás Yo no sé por qué sacaban así su tecnología Ya saben que salió El ganado El ganado El ganado de la sierra Y algunas versiones de Leon Esta figurita que estoy checando La impresión de Ada Wong Se siente lisa Y alrededor lo blanco Es lo que se siente como poroso Y ahora que lo estoy viendo Tiene mariposas Ahora si tiene mariposas en la caja Aquí en esta parte No se ven por qué son blancas Pero son mariposas las que tiene En sobre relieve Y pues creo que no se No se distinguen bien Y pues aquí tenemos Dice Bayo Hazard Ah si es cierto Dice Bayo Hazard Esta es mi versión japonesa Bueno Escala 1.6 Y pues vamos a colgar con este inbox Quiero comparar con ustedes A momento en el que la abro Ahí está preciosa Quiero que vean La impresión de su cara Ya viene lo bueno Igual que Las de Hot Toys de Resident Evil 5 Estas vienen con imán En la capota Algo se atoró adentro No se que fue Algo se atoró adentro de mi figura Algo se atoró Que no la puedo abrir Algo se atoró Y ahí Los accesorios se quedaron Adentro de La otra protección Uff Estos chavos Me hacen Tener Más intriga Bueno Las armas de esta Hot Toys Estaban metidas Mal Entonces vamos a pararla Para que ustedes la chequen Uff Uff Los accesorios están Como dicen los españoles Fue super guay Entonces vamos a meter esto aquí Bueno vamos a parcharralo Y así ya Vamos a ver los accesorios Primero Vamos a dejar la figura Al final Es que se caen Se los quitamos Ya se los quitamos Se le cayeron Ya venían mal Cerramos Ahí de abajo Un momento La ponemos acá Nos quedamos con los accesorios Uff Están bien chingones Bien Empezamos por arriba Ok Tiene Creo que es una metralleta Metralleta Aquí Escopeta Aquí La arma que usa para Colgarse de los lugares No me acuerdo que se llama Ripple No me acuerdo que se llama Aquí está igualita Tiene unos detalles bien chidos Su pistola con láser Abajo La funda tan sexy Que se pone en la pierna Sus gafas Tiene aquí sus gafas No se ven Ahí están Las gafas La flecha Que usa En el En el aparato Para Lanzarse Tiene un celular Es que Muchas cosas No se alcanzan a ver Amigos El reflejo De la pantalla No ayuda mucho Me encanta La super mega Ultra ballesta Que tiene Ya vieron Tiene una ballestota Vamos a bajar Vamos a bajar el brillo Aquí A ver si podemos Mejorar esto Que no se refleja Un poco Si La ballesta Tiene aquí Uff 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 Los Virus Vamos a ver Si puedo Hacer algo Con el contraste De iluminación Un momento Amigos Un momento No se No se Desesperen Lo que sabe Más o menos Entonces tenemos aquí La ballesta Aquí La No son los virus Son las plagas Que le llaman En el 4 El maletín Creo que lejos Se ve mejor El maletín Y Ah es la Chicago Ya vi por qué No me conocía La recarga Para esta metralleta Que es la que nos dan Cuando terminamos el juego Con Con Ah Es infinita Uy Quiero abrirlos Ya los abrí Abriendo Abiertos Uff 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 Que tal La base de datos De virus Ha sido actualizada Vale Exacto La base de virus Estos super virus Han sido actualizada Se los muestro Los virus Los virus Las plagas Les muestro El maletín El maletín Si hace que las armas De aquí Maletín No tiene escrito Imagino que se puede abrir Tengo miedo de romperlo Yo tengo entendido Que se puede abrir A fuerzas Oh 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 Ya vieron Se abre Y en esas ranuritas Podemos poner a los virus Y en otro lado La El aparato Para inyectarlo Está super chido Se cierra Vamos a ponerse un paque Uff Uff La ballesta Es una obra de arte Que cosa tan hermosa ¿Me vieron la ballesta? Uff Esto Es de hilo verdadero No Es liga ¿Ya vieron? Lo puedo estirar Esto Lo puedo Estirar Y no pasa nada Creo que el brillo Es lo que me ayuda mucho En esta cosa Ahí está Un poquito más abajo Un poquito menos de brillo Así es Ahí está Menos brillo Menos contraste Retroiluminación Ahí va Un poco más oscuro ¿Ya vieron? La precisión de ballesta Estas son las que yo creo Eran las ballestas exclusivas Me preguntaba si pueden avanzarse de verdad Pero no Solo está sobrepuesta Esto se puede estirar Vean el detalle Y todo su esplendor Sensacional Sensacional Estarla Sensacional Vamos a ver La escopeta Escopeta No La Chicago No sé qué Miren Aquí está Vamos a ver Su recarga Su recarga Es esta Y como lo pueden ver Ahí en medio Tiene una bala No perdí un detalle en eso Se conecta En la metralla Así Y queda ya Está rifada ¿No? Orale Vamos a dejarla Otra vez en su empaque Ya saben que yo no Yo no Saco las figuras Oh dios 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 Mira Mira que puedo hacer esta cosa Ahí No se ve La mira Se levanta La mira Se baja Se levanta Se baja Buena onda Vamos a ver Aquí me va a sostener preparado AIDAWONK Este video va a durar amigos Se van a mencionar La escopeta Ya les enseñé ¿Ah? No Acuérdate Vamos Entonces la escopeta Tiene que tener una función Especial No Nada Especial La funda De AIDAWONK Aquí está La que va en su pierna Una de especial Vamos a ver Esta arma No sale papá No sale Uf Que bonito Que bonito Está chida ¿No? Esta es mi favorita La Tipo no sé ¿Qué? No me acuerdo ¿Qué se llama esta pistola? Está hermosa No tiene ninguna función Especial Según veo No Nada especial La pistola No tiene ninguna especial Ah, o sí Miren la pistola Buen detalle Mira el láser Su cartucho de recarga Y una bala ahí Y se le puede colocar Oh, es incómodo esto Clic Ahí está Bien Buen detalle Buen detalle Ahora esto Son los demás accesorios Sus lentes En la parte de arriba Creo que es un cinturón Esto que está aquí a un lado Esto largo, negro Un cuchillo Es como una aguja No sé qué sea Aquí está La funda La funda de un cuchillo El celular El comunicador Y una flecha Con un hilo largo Son todos los que tiene Están muy chidos Muy, muy chidos Vamos con Ada Wong A vermos el empaque Bueno Ahora sí El man Aquí tenemos El logo de Resident Evil 4 No sé para distinguir Y la La granja La granja Ah, viene lo mejor Dios Ella No se alcanza a ver Pero está preciosa Pero está preciosa Y aquí les fallo amigos Porque pues no se alcanza A ver la figura Voy a sacar lo más posible A la pantalla Su vestido está hecho de tela En resumen Rostro muy idéntico Varios pares de cambio de mano Ay, maldito reflejo La computadora Y... Está bien chida Voy a pasar unas imágenes Aquí ahorita En la computadora Para que las puedan checar Ya que pues lamentablemente Por reflejo de plástico Y eso No sé bien Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Y dejen me gusta Suscríbanse Si les agrado Este video Que está bien chafón Y miren Les dejo Con esta bien imagen De Ada Wong Cha chaan Cha cha chan Hasta la próxima amigos Cuídense No duden En comprar esta figura Que está bien genial Y hasta la próxima Así que si ustedes Desean que Se las consiga No duden No duden